Isabu, ¿ese nombre qué significa? Isabel, pero en francés. O sea... Antiguo. O sea, la lúdula, esa, ¿de qué nombre? Isabu. A mí te gusta viajar mucho. Me encanta. Isabu, el país que tú más así rico para visitar. Acabo de ir a Israel y fue increíble, me encantó. ¿Cuál es ese choque de cultura y eso que fue lo primero que tuviste en Israel? Así como que, ¿viste? Hay muchos hombres guapos. Todo el mundo en la playa, espectacular, ripiados, las mujeres, todo el mundo. ¿Y se tenía que tapar la cabeza? Para nada, para nada. Es más, creo que la gente, creo que los judíos de acá son más religiosos que los que vi en Israel. Ah, todos sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo. Tú andabas con una persona famosa, fue así como bien ¡Bum! Se desapareció la cosa, la relación explotó la vaina, pero te casaste después. Mentira, lo que pasa es que la gente no sabe que yo, o sea, mi esposo ahorita lo conocía desde tres años antes. Ah, ok. O sea, aún cuando estaba con mi ex novio, con Diego. Él era mi jefe en mi oficina. Ok. Nunca pasó nada, nada que ver. Lo juro, nadie me cree, nadie me cree, pero te juro por Dios que nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Porque tú te puedas, duélale a quien le duela, porque es una realidad, fue tu matrimonio en Francia, bella. Eso, pero le dieron palo también. Te dieron palo. Eso se llama envidia, bella. Mira, el que no tiene que decir, ataca. Esa es una cuestión que tú tienes que aprender. Tú no eres de esta gente influencer, que tienes influencia. Televisión no has hecho más nada. Estás en teatro. Esto de Housewife ha sido muy divertido, pero ya puedo volver a la pantalla. Ay, por favor, tú no sabes que me levantas un plato y no, no, no. Manny, entonces, ¿qué obra hiciste? Yo era La Sirenita. Era Ariel. Yo soy Úrsula, tú eres Ariel, entonces tú vienes a buscar las patas para caminar y esto. Dale, yo estoy aquí haciendo mi brudería, mi hijo, dale. ¿Usted es la bruja del mar? Claro, niña. Pasa, ¿qué necesitas de mí? Yo quiero pies. Claro, niña, te puedo conseguir los pies. Eso hago, de eso vivo. Pero a cambio, solamente quiero algo de ti. ¿Qué? Quiero tu voz. ¿Mi voz? Claro, niña. Con ese cuerpo y esas caderas y estas que te dio el cirujano plástico, podrás conseguir lo que te dé la gana. Vamos, niña, ¡canta! Mano, entonces, ¿con cuál es el app que tengo que bajar? Este, espérate, que este app es lo máximo, tú lo puedes bajar aquí. ¿Estás conectada al wifi o tienes data? No, mani, yo tengo data, mani, mi data es LTE de Movistar, mi amor. Yo también, yo también, yo pregunto por si acaso. Es que me toca gente que a veces tienen la peor y ahora puedes ver diferentes outfits. Ok, mira bien, con este cuerpo que costa más rica, billón, según detalle. Este, este. No, ese tú, tú, que mani, no estoy como muy pocotona. No, no, ese. O sea, la cantidad de faja que voy a tener yo para hacerme esto. Este. Ok. Este, ¿cómo se me vería? Depende para dónde vas, en verdad, pero está bien. A ti no te importa que voy a tener poco tiempo el traje puesto. Y me dejarás aquí solita, pues. ¡Ay, mani! Mani, mira. Tú no eres un sola, mi amor, te estoy escuchando allá. Mi amor, te estaba preparando unos choricitos así, el compa, mi amor. Tú sabes, ricos, deliciosa, la mejor carne. Necesito que tú me hagas una prueba de degutación para ver si de verdad puedo venderlo en la fiesta patria y eso, bella. De degutación. De degutación, exacto. La puntita y eso. ¡Ay! ¿Tan buenos, bella? ¿Tan ricos? Riquísimos. Ay, mi amor, ya nada más era uno, oíste. Estos son para mi esposo. Así que tú cómete este y yo, porque Cali y Tim, mi amor, cuando son estos choricitos, el compa, lo pelea, bella. ¿Y cómo se le dice a Justino como se dice en inglés? Justin. ¿Y Cator como se dice en inglés? Beaver. Ahí está, Justin Beaver. ¿No? Tú dices, y sabor. ¡La boca!